¿Cómo estás Jorge? Bienvenido, buenas noches, un placer tenerlo acá. Estoy bien, muchas gracias por recibirme. Bueno, cuénteme un poquito, a ver, acerca de esta situación económica que atraviesa el país, porque a veces estamos desorientados, no sabemos para qué lado vamos a ir, qué es lo que va a pasar, a cuánto puede llegar a estar el dólar el día después. No por el hecho de ir a comprarlo, porque nadie compra dólar en este momento, la mayoría de la gente que trabaja es como que no puede ahorrar, pero sí eso hace que aumenten todas las cosas, ¿no? Y nos descompagina todo lo que veníamos teniendo como esquema durante este mes o el mes que viene, ¿no? Sí, guarda que yo no soy economista, soy ciudadano, así que lo miro bajo el punto de vista de ciudadano. Yo creo que estamos en una situación crítica y que exige al gobierno y a la ciudadanía tomar medidas, porque en definitiva el mercado, los ciudadanos, la gente, las toma. Vos estabas diciendo recién, bueno, no se pueden comprar dólares. Hombre, lo que pasa es que los dólares en casa sí se puede, se puede comprar 140 pesos. Ah, sí, sí, obvio. No, no, es porque no se puede comprar porque no te queda nada del mes como para ahorrar eso. Bueno, claro, es que ese es el problema. El problema es todo el desfase que estamos viviendo y yo creo que el gobierno lo está viendo, la noticia que tengo es que el gobierno lo está viendo, tiene una preocupación grande, que eso es muy bueno, pero me parece que hay que tomar medidas, que si no las está tomando el mercado, de hecho, las está tomando y le agregamos el problema de la pandemia que ha distorsionado todo y que eso trae aconsejado toda la baja, la recesión se llama, la disminución de la actividad de lo que decía el intendente recién, que me parece que lo que viene el intendente, hay un problema serio, no se puede producir, no se puede trabajar, no se puede esparcirse, la gente, los jóvenes necesitan, entonces estamos medio en una encerrona, que como toda situación crítica seria, bueno, hay que hacer el diagnóstico de certeza, vuelvo a mi condición de médico, y tomar las medidas, bueno, yo creo que el gobierno está viendo que va a tener que pegar un volantazo, esa es la realidad que se le viene encima por toda la historia, porque a lo mejor, bueno, en definitiva, porque ellos son adeptos a una política que se va a tener que cambiar, porque la cambian los hechos. Bueno, hoy se conoció que no se va a pagar la cuarta cuota del IFE, que es un número importante para la República Argentina, que estaba ayudando a la gente, pero, a ver, por el otro lado, también como dice usted, el gobierno nacional tiene que hacer una lectura de que no hay más dinero prácticamente, en el Tesoro Nacional, si seguíamos así, a este paso, si no se ponían estas medidas, nos quedaban muy poquitos días para seguir adelante y teniendo poquitos ahorros en dólares, hoy por hoy tenemos que hacer algún ajuste o algo como para que la Argentina empiece a crecer, es fundamental, y yo creo que va en camino a eso, ojalá que lo puedan hacer lo más pronto posible. Los hechos, vos estás razonando con naturalidad, volvemos a la medicina, la biología es, si querés, una maestra en cómo se suceden los acontecimientos, se suceden los acontecimientos. El IFE, no hay cuarta cuota de IFE, pero la realidad es que no hay porque no hay con qué pagarla, y no hay con qué pagarla porque no hay producción y no hay recaudación, y de eso la maquinita llega a un límite. Usted seguramente estaba viniendo para el estudio cuando el Intendente nos decía que de gasto en la Municipalidad tiene para pagar sueldos todos los meses 34 millones, la semana que viene no va a haber Municipalidad porque hay cuatro días de paros, jueves y viernes también hay paros, y decía el Intendente que ese aumento que se está pidiendo son 3 millones más, y que no hay forma de tenerlo, porque no se puede juntar, es así, y lo que pasa aquí en la ciudad de Casilda pasa en el país y pasa en el mundo también con esto de la pandemia que vino a retorcer un poquito más la situación. Sí, pero no sé si pasa tanto en el mundo, pasa en la Argentina, porque en la Argentina tenemos una magnitud de un gasto que es exorbitante y que no se puede pagar, es como en tu casa. En el mundo este tremendo gasto no existe en esta enorme magnitud. Entonces lo que está pasando, volviendo al ejemplo del IFE que es muy bueno, es que no se puede con la maquinita crear una ilusión de que le estás pagando algo, lo estás ayudando, lo necesitan, pero que la ayuda va a tener que venir por el otro lado, porque tengan un puesto de trabajo. Bueno, esto no se crea a la noche o a la mañana, pero sí se crean las expectativas, la certidumbre, qué es lo que está pasando en la cuestión económica. Que todo el mundo se raja, se raja porque está viendo que lo expolian. Fíjate vos un ejemplo, a mí me resulta muy bueno, un diputado que se llama Heller, que es el promotor de este impuesto a la riqueza, junto con Máximo Kirchner, bueno, un impuesto dislocado, porque a alguien que tiene algo le voy a sacar una parte importante. Pero dicen que son para 12.000 personas nada más en el país. Sea para una persona. Y bueno, pero aquellos que por ahí pueden ayudar. Pero cómo pueden, no pueden partir, porque esos que pueden, precisamente son los que tienen que poner puestos de trabajo. Bueno, pero como no los ponen tampoco. No es que no los ponen porque no... Ahí está, ¿ves? El círculo vicioso. Bueno, fíjate lo que dicen los productores agropecuarios. Este señor Heller, el presidente de Credit Coop a nivel nacional, es el presidente donde muchos productores agropecuarios tienen cuentas y le han dicho, vamos a sacar las cuentas de ese banco porque estamos viendo que el que preside ese banco, la idea que tiene es de sacar impuestos y sacar recursos a la gente que sí, es súper rica. Volvemos a la semana anterior. Sí, porque la culpa entonces parecería que es siempre de los trabajadores, porque lamentablemente, a ver, hay otros órdenes. Yo creo que si 12.000 personas en la República Argentina pueden colaborar por única vez con este impuesto que dicen que por allí es para tratar... Y que no le va a tocar a nadie aquí en la ciudad de Casilda porque son los más poderosos. Pero no le toque, no le toque. Bueno, y esa gente, a ver, por allí si hacen una donación una vez en la vida no va a estar mal, me parece. Y si es para ayudar a que el país salga adelante. Si es como dicen, ¿no? Bueno, yo te digo que acá están las dos posiciones. No está mal, está recontra mal. Está recontra mal porque lo que estamos haciendo es fomentando que las personas que pueden crear fuentes de trabajo no las van a crear. Y se están yendo al Uruguay, se están yendo afuera. ¿Por qué? Porque acá no tienen la posibilidad de hacer con su dinero lo que quieren hacer. Y que naturalmente la persona, la biología, es creativa y es cicatrizante. El cuerpo humano arregla las cuestiones, compensa. Y acá los operadores económicos ven que no tienen oportunidad del desarrollo, que es natural. Es tuyo, es mío y es de la gente que trabaja. Puedes decir, se perjudica la gente que trabaja, no se beneficia con un poquito. Al revés. La gente que trabaja se termina perjudicando porque no tiene trabajo. Entonces es más pobre, que es lo que está ocurriendo en la Argentina. Así que el tema es distinto. Lo que tiene que hacer el Estado, y que me parece que está en oportunidad de aceptarlo, de razonarlo, es que no puede despilfarrar. Entonces, como despilfarra toda esa plata, se va a lo que no sirve y termina en lo pobre, siendo más pobre. Entonces, acá se ven bien cuáles son las alternativas de la Argentina. Y acá se ven bien qué es lo que está pasando y lo que las autoridades están viendo. Seguimos por un camino de colisión. Hay economistas, bueno, tengo uno que pronostica que estamos precisamente al borde del precipicio. Estamos al borde de que no quiero llevar ninguna cuota de pesimismo, sino quiero llevar una cuota de realismo, que insisto, afortunadamente, creo que el gobierno la está viendo, que no puede seguir por el camino que lo lleva al precipicio. Y el camino que lleva al precipicio es este, es el de seguir creando cargas a los que tienen que descargarse para poder crear la fuente de trabajo. Esto no se hace de la noche a la mañana, pero es un camino. Miren, la Argentina tiene historia, tiene historia en alguna oportunidad, en dos años, la Argentina revirtió, hace bastante, hace más de un siglo, revirtió el acaboces e hizo una bisagra hacia el progreso. ¿Por qué? Simplemente porque cambió la expectativa. La gente que veía que estaba endeudada, que su inversión o lo que gastaba no servía, cambió totalmente la expectativa. Jorge, no tenemos más tiempo, Seba, preparame la plaquita de los cereales, a ver mensajes de la gente. En Estados Unidos pagan 7.5%, en Europa casi 11.5%, no son los que dan trabajo, son las grandes fortunas los que tendrían que pagar. No, pagan impuestos. Que una cosa es pagar impuestos, y otra cosa es pagar bienes. Es otra cosa distinta, hay que entenderlo. Que vos pagés mucho impuesto, está muy bien para que ganes mucho, pero está muy mal sacarle la propiedad, que es lo que hace este impuesto.